Hola, hoy vamos a preparar una ensalada suiza de patata y para hacerla estos son los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos patatas, peras, atún en aceite y nueces yo le voy a poner nuez pecana porque las tengo en casa pero le podéis poner la nuez normal y para la salsa necesitaremos queso crema mayonesa, mostaza, algo de leche, un poco de vinagre, perejil picado, pimienta molida y sal lo primero que haremos será pelar las patatas y vamos a trocearlas, vamos a picarlas en cuadritos aunque si queréis cocerlas enteras y luego partirlas podéis hacerlo las ponemos en una cacerola cubiertas de agua le añadimos un poco de sal y las vamos a cocer durante 15 o 20 minutos mientras vamos a picar la pera, la pelamos y la vamos a aplicar en juliana, así en bastoncitos finos también lo podéis hacer en cuadritos, como más os guste y las nueces vamos a partirlas, así con los dedos, no hace falta que las trituréis mucho y ahora vamos a mezclar la salsa, en un recipiente ponemos la mayonesa, el queso crema, la mostaza, el perejil picado y algo de vinagre lo mezclamos muy bien y como nos habrá quedado muy espesa, vamos a aligerarla con la leche se la vamos a ir añadiendo así poquito a poco, hasta que consigáis la consistencia que más os guste yo la voy a dejar así, ahora vamos a rectificar de vinagre, por si os gusta más fuerte y cuando tengamos las patatas cocidas, las ponemos en una ensaladera le añadimos las peras el atún escurrido y las nueces le ponemos algo de pimienta recién molida y la salsa ponerle la salsa cuando la patata aún está caliente, así se mezclará muchísimo mejor lo mezclamos bien y vamos a dejarlo que repose unos 15 minutos antes de servir esto es para que se mezclen todos los sabores y ya la tendremos lista, super fácil verdad, además está buenísima así que nada, espero que os haya gustado y que la hagáis venga, hasta luego